si no os voy a marear de aquí para allá un brócoli grande que no los niños o personas con autismo hola buenos días bienvenidos un día más al canal bueno hoy vais a venir todo el día conmigo estamos en un pueblo que vamos a ver si conseguimos que pongan los pictogramas así que vamos a tener una reunión ahora con el ayuntamiento y como llego media hora antes voy a ir a comprar a una frutería de aquí y así ya vamos avanzando porque luego tenemos hablo en plural pero que voy yo que luego tengo reunión en el colegio así que vamos hoy a la carrera a todos los lados bueno para casa ya los cuento ya hemos llegado a casa cuantas cosas hay que hacer y sacando la compra o la enseño voy a hacer unos macarrones y poco más voy a sacar todo ya lo enseño bien que si no os voy a marear de aquí para allá bueno que empezamos he comprado en la frutería no encuentro el ticket no sé que habrá hecho bueno he comprado en la frutería el pan medio kilo de fresas y si no se que todo un pimiento verde creo que estaba 240 o así 4 plátanos un brócoli grande 6 mandarinas judías verdes 2 puñados he cogido ahora por aquí 3 peras 2 calabacines 6 manzanas fujis y ya 15 euros eso que está está la fruta y la verdura está cara puede ser luego ir a comprar al supermercado pues me hacía falta una docena de huevos una de chorizo una de lomo y bacon que voy a hacer ahora los macarrones pues ahora por 25 euros que llevamos hoy muy mal muy mal está la vida no sé vosotras pero jolín madre mía que caro y así sobre la marcha según me iba encontrando los sitios para comprar y he mirado el precio de lo que más barato estaba a la manzana la más barata la fugi por la fugi que he cogido y el embutido pues igual está todo muy caro que bueno vamos a recoger y hacer los macarrones que me tengo que ir a la reunión os dejo ahí de momento ya sigo recogiendo decirme decirme donde compráis vosotras más baratos que supermercado os parece a vosotras más barato mercadona líder así de grandes superficies hipercor el día o os movéis en varios supermercados porque aquí es más barato la fruta en el otro la más barato otra cosa no lo sé yo lo que sí que voy a empezar a hacer es a comprar el embutido ya de corte porque le iré a superar la leche así que es menos riesgos como tenía aquí dos naranjas que es lo único que me quedaba de frutas esta tarde las voy a gastar y las voy a hacer un zumo a ver quién de las dos se lo quiere tomar o lo mismo me sorprende que en las dos hoy que es una naranja lo mismo los que en las dos ya veréis ya veréis como al final la liamos bueno que tal lleváis la semana ahora os cuento lo de los que están más voy a poner aquí la fruta bueno que me he puesto hasta panchar mirad todo lo que tengo aquí más lo que está en la cama y mientras lo voy colocando os voy contando bueno pues al final en este pueblo sí que han dicho que que lo van a poner van a poner los pictogramas en los comercios pues eso que ya vamos a tener otro pictopuelo él es pequeño pero bueno que todo suma que al final ya sabéis que siempre a lo mejor hay una persona que no sabe leer por las circunstancias que sea porque hay mucha duda no los niños o personas con autismo solo son los únicos que leen con pictograma mi hija no tiene autismo mi hija tiene una enfermedad rara que abarca muchas áreas tiene un retraso madurativo y mi hija no sabe leer pero no es autista y lee con pictogramas ya sea cualquier enfermedad patología hay muchas personas que no son autistas y leen con pictogramas hay mucha confusión con ello ¿no? se creen que solo los niños autistas leen con pictograma no, no es así hay muchas personas imaginaros una persona con parálisis cerebral y que no se va a comunicarse de otra manera ya habéis visto muchos niños o los que van en sillas que van con su tablet y se comunican mucho a través de de los pictogramas que vienen ahí instalados en su aplicación ¿no? hay muchas muchas dificultades que muchas veces no se sabe porque no te toca de cerca y ya para eso lo explico yo pues eso ¿no? que al final pues bueno pues otro pictograma poco a poco se va sumando yo lo que puedo me desplazo y si no puedo pues bueno vamos poquito a poquito todo todo es de agradecer y nada esto ya lo he colocado aquí me voy a ir a colocar lo de la otra habitación la ropa bueno hace poco fue mi cumpleaños así que voy a poner un trocito de lo que fue el día que pasamos en casa que nada que yo no hago grandes celebraciones ni me pongo globos ni nada nada de nada es más este año ha sido tan caótico que de lo que dije que iba a hacer una tarta no pude hacer una tarta de queso y tuve que ir el mismo día a comprar unos pocos de pasteles y nada era un pastel puse la vela y que soplaran las niñas nada la familia más cercana y ya está así que ahora lo veis ¿qué será? ¿qué será? mira, mira voy a chillar tú ábrelo di ábrelo mamá ¿qué es esto? ¿tú qué harías? ¿tú qué harías? ¡mira! ¡soy mala madre! madre mía tú querías lo que yo quería hola, hola pero ¿qué haces? ¡qué guay! ¡qué guay! ¡ay madre! yo la propuesta aquí sí que te vale yo creo, ¿no? sí no había más grande a ver ¿la queda bien a mamá? a ver ¿sí? ¡otro regalo! ¡hola! ¡qué bonito! ¡qué bien! a ver, Deide ¡qué bien! mira, mira queda bien otro a ver ¿qué es esto? aplica, aplica ¡oh! todo el día ¡sí! lo que quería mamá hola 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 ¡qué bonitas! ¡qué bonitas! ¡eh! bueno, habéis visto, ¿no? aquí mi hermana con lo de malas madres que es las camisetas ¿veis, no? las malas madres somos guerreras y otra con la calavera, ¿no? bueno, para las que no conozcáis lo de malas madres bueno, pues son personas que luchan por los derechos de todas las mujeres para conciliar pues cuando eres madre, ¿no? entonces, bueno son muy conocidas en redes sociales y luchan por nuestros derechos ¿no? entonces, bueno cuando no se sabe y ves con una camiseta que pones mala madre y dices madre mía ¿qué te vas diciendo a ti misma, no? pero bueno que son que son muy conocidas y hacen y hacen mucha mucha labor a las madres y ayudan bastante ¿vale? y luego la camiseta que es de aquí de San Urrano que ahora me la voy a probar porque ya está bien que no me la he probado digamos es una talla mediana así que y esta pues me la voy a guardar de Mafalda de la marca Tifosi y ahora me la pruebo y aprovecho que fui el otro día a ver a a mi amiga Maite que es la que tiene la la tienda de de Boboli de Valladolid y pues como tenía todavía rebajas cogí estos leggings que tienen en un en un lado solo ¿no? tienen estas flores es finito aunque es de invierno de las rebajas he cogido una talla 10 pues para el año que viene para Leire y 8 euros me ha costado por tener así un poco más uno más curioso pues para ir al médico o para los domingos un poco más así arreglado porque estos para ir al colegio al final de estos finos no me duran nada al final si se tienen que romper se te van a romper igual y y esto familias esto es lo que tengo tenemos una sorpresa para vosotros mirad que ha nevado venga vamos a dar un paseo no 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 pasa nada pues si en un momento ¿eh? se ha puesto a nevar y mirad lo que y mirad la que ha caído ¿eh? ¿a que sí? sí la neva muchísimo nada en unas horas aquí me voy muy mal aquí me voy mal aquí casi llegando a la primavera y vemos como si fuera diciembre mi leire no diciembre ¿eh? no no estamos en diciembre estamos en marzo ¿a qué? sí ya ha nevado y hace frío no corra dame la mano que aquí no vemos lo que hay decirme en comentarios si por vuestra zona ha nevado o no ha nevado en marzo porque aquí fijaros ¿eh? en casi toda Castilla y León ha nevado como aquí en la ruta de Ratocito Pérez y en la ruta de Ratocito Pérez y en la ruta de Ratocito Pérez que está en Palencia claro sube publicaciones que nieva cada dos por tres entonces claro pues cuando nieva pues dice se acuerdan de Edu que lo cuenta que ha nevado en la ruta de Ratocito Pérez que también ellos están allí pues igual que aquí que lo han publicado y estamos igual y aquí nos vamos a poner el calzado bueno porque está todo embarrado con nieve ¿eh? ¿y ayer qué? ayer aquí la señorita Leire este es el fin de semana que tenemos aquí esta mañana mucho aire ahora mucha nieve ¿eh? claro y ahora nos mojamos ¿eh? que no no se corre es que es de la mano que no vemos lo que hay abajo vamos hija tarde de peli y manta en el sofá bueno que estamos a domingo vamos a hacer este puzle ¿a que sí Leire? mira que llevamos desde navidades sin abrirlo así que os voy a enseñar cómo hago yo los puzles escucha escucha os voy a decir cómo le hago yo y ahora como están las niñas no puedo hacerle dejarle en el tablero porque si no luego me pierden las piezas así que vamos a separarlas así cuando tenga un día un poco menos ajetreado me pongo a hacerle porque la tengo que hacer en un día así que os voy a enseñar cómo le solía hacer yo antes no 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 Espera, le deja Espera, espera Que me da una cosa Que me pierdo una pieza Vamos a separar estas que tienen Lados rectos Y luego ya Iremos separando Las de colores Así ya sabemos que Puede ser el sol Saturno ¿Veis no? Vamos al lío ¿Tú la caja? Vale Necesito esa caja Ahí A ver, ya lo he separado Tengo aquí Variado Aquí las amarillas Aquí tengo azules Aquí más naran... No, estas son las que tienen las... Las rectas Las letras Y anaranjadas Tengo aquí Así que De la otra manera Hacía primero el reborde Y lo dejaba ahí Pero como no puedo dejar nada Lo voy a hacer de otra manera Voy a hacer primero Las letras Lo voy a unir Y lo voy a ir dejando aquí Luego el amarillo Y así, ¿no? Voy haciendo los... Los planetas Voy a ir haciéndoles Y les voy a ir dejando Aquí en la caja Y luego ya Me meto A hacer el reborde Y a todo esto En un día Así que Me voy a poner al lío Y ya os cuento luego Bueno, pues así ya queda Así lo dejo Bueno, pues eso lo he hecho En una hora Luego Si me dejan Sigo Si no Pues lo tengo que dejar A ver Yo voy a ratos Que me van dejando las niñas Así que ya lo enseñaré En otro vídeo Que seguramente Que ya estará terminado Y ahora ya Os dejo aquí Que voy a preparar Un directo Que vamos a hacer Una logopeda Del Centro Creciendo Cristina Todas las dudas Que tengan Los pacientes Con disfagia A ver si podemos Ayudarles Y contar Cómo yo lo viví Con Leire Y cómo lo sigo viviendo Porque todavía Seguimos con Con los problemas De evolución Así que nada Que nos vemos En el siguiente vídeo ¿Vale? Así que Dar un like Suscribiros al canal Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!